Dijo Borges en 1977, durante la conferencia sobre la ceguera del ciclo Siete Noches. Para mí, vivir sin odio es fácil, ya que nunca he sentido odio, pero vivir sin amor, creo, que es imposible, felizmente imposible para cada uno de nosotros. A lo largo de toda su vida, al poeta se le conocieron varios vínculos que podrían considerarse amorosos, y algunos otros, más o menos platónicos. A propósito del reciente fallecimiento de María Kodama, sobre quien ya publicamos un informe cuyo enlace aparece en la descripción, en este repasamos las relaciones anteriores del escritor que, de una u otra manera, también marcaron su vida. Desde 1921, a su regreso de la larga estadía en Europa, donde pasó su adolescencia, Borges comenzó a frecuentar la casa de la familia Lange, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Fue allí que el joven aspirante a poeta conoció el amor, y será allí mismo, en ese mismo domicilio, como veremos más adelante, que repetirá esa experiencia. Era el lugar donde la familia de antepasados noruegos organizaba asiduas tertulias literarias, donde se conversaba, se leían poemas y se escuchaba música. Corría 1922, cuando, entre los asistentes, se hizo presente Concepción Guerrero, una adolescente de 16 años que inmediatamente llamó la atención del escritor de 22. No solo por su belleza, sino porque, al compartir a solas largas charlas, descubrió que era una especie de alma gemela. También se convirtió en su musa. Borges le declaró su amor, y ella le correspondió, formalizando el noviazgo, a pesar de la oposición de ambas familias. A ella, a su novia formal, le dedicó Sábados, poema incluido en Fervor de Buenos Aires, publicado en 1923, que concluye de la siguiente manera. Tú, que ayer solo eras toda hermosura, eres también todo amor ahora. Borges sabía que, tras la aparición de su primer libro, ese mismo año volvería a partir a Europa, a donde permanecerá hasta el año siguiente. En el poema Despedida, del mismo volumen, manifiesta su dolor por el distanciamiento. Entre mi amor y yo han de levantarse trescientas noches como trescientas paredes, y el mar será una magia entre nosotros. A su regreso, en 1924, continuaron con el romance, y Borges les dedicó la primera edición de su segundo libro de ensayos, El tamaño de mi esperanza. Decía esa dedicatoria de 1926. A la señorita Concepción Guerrero, con la admiración y el respeto de Georgie. Sin embargo, por razones desconocidas, la relación no prosperó más allá de aquellos años. Dicen que fue Borges quien decidió ponerle fin. Recientemente fue hallado en Israel un poema inédito de Borges, titulado Dedicación de un silencio. Seguramente dedicado a un primer amor de Borges, afirmó la investigadora Ruth Fein, catedrática de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se trata de versos escritos entre 1923 y 1924, inspirados en el barrio porteño de Villa Urquiza, que el poeta solía recorrer. Es que allí estaba la casa de la familia Lange. Hasta donde se sabe, la escritora Nora Lange fue la segunda mujer por la que Borges sintió atracción romántica. Nacida en Buenos Aires el 23 de octubre de 1905 y fallecida el 4 de agosto de 1972, fue narradora y poeta, primero vinculada al Grupo Martín Fierro, con cuya revista homónima Borges colaboró, y luego al Grupo Proa de Leopoldo Marechal. Corría 1925 cuando publicó su primer poemario, La Calle de la Tarde, que Borges prologó. Ella tenía 19 años y él 26. Hacía tiempo que ambos parecían inseparables, juntos solían pasear por la entonces residencial Villa Urquiza, y juntos concurrían a cuanta reunión social y cultural los convocara. Se comportaban como novios y Borges parecía estar feliz con ello, pero una fatídica tarde, el romance terminó de la peor manera. El sábado 6 de noviembre de 1926, ambos concurrieron a la Sociedad Rural para un encuentro de homenaje a Ricardo Guiraldes, denominado Fiesta de Don Segundo Sombra. Se sentaron a la mesa para el almuerzo y del otro lado de Nora se ubicó Oliverio Girondo, quien enseguida comenzó a coquetear con esa atractiva pelirroja. Girondo ya era considerado el mejor representante de la vanguardia porteña, tras la publicación en 1922 de 20 poemas para ser leídos en el tranvía y calcomanías el año anterior a esa fiesta. Nora se sintió halagada con el cortejo y bailó toda la tarde con Oliverio. Al finalizar la fiesta, se retiraron juntos mientras Borges mascullaba bronca y retornaba solo a su hogar de la calle Serrano. A principios de la década de 1930 y tras un largo noviazgo, Nora Lange y Oliverio Girondo comenzaron a convivir, contrayendo matrimonio en 1943. En 1939, Borges conoció a Cecilia Ingenieros, hija del escritor, médico, psicólogo y filósofo argentino José Ingenieros. Hacia 1941, iniciaron un noviazgo formal que incluía el compromiso de un matrimonio que iba a concretarse en Europa. Contó alguna vez el escritor, Sin embargo, los planes de la bailarina y coreógrafa terminaron siendo otros y rompió el compromiso. Puso su carrera por encima de todo. De hecho, se convirtió en la precursora de la danza contemporánea en la Argentina, introduciendo innovaciones revolucionarias desde la Academia de Danza Moderna que fundó, la primera en su tipo del país. Pero no fue su carrera el único motivo de la ruptura. Cecilia terminó creyendo que Borges era antisemita, por las características de los personajes judíos que incluían algunos cuentos. Así, de pronto, decidió dejar Buenos Aires para perfeccionar su danza en Egipto, Europa y los Estados Unidos, rompiendo el compromiso y dejando al escritor casi el mismo día de su partida. Antes, dio el argumento de uno de los grandes cuentos de Borges. En el epílogo del volumen El Aleph, asegura su autor que el argumento espléndido del cuento Emma Zunz me fue dado por Cecilia Ingenieros. Además, en ese mismo libro le dedica el cuento El Inmortal, y mucho más tarde, en el poemario La Rosa Profunda, de 1975, la mencionan un verso del poema Talismanes. Estela Canto era una reconocida traductora para Editorial MC, cuando conoció a Borges en casa del matrimonio Silvino Ocampo Adolfo Bío y Casares, una noche de agosto de 1944. Él tenía 45 años y ella 28, y aunque en principio se mostró reticente ante la desconocida, el poeta y escritor acabó sucumbiendo a los encantos de esa mujer morena, que no dudaba en manifestar públicamente su desenfado y rebeldía. Nacida en Buenos Aires en 1916 y fallecida en 1994, pronto comenzaron a congeniar. Hacían largas caminatas, iban juntos al cine y al zoológico, y tenían largas charlas sobre George Bernard Shaw, Henry James, Stevenson y Conrad. Borges se sintió atraído y al mismo tiempo desbordado por esa joven y gran lectora. Ella dijo más tarde, en su libro Borges a Contraluz, publicado en 1989, tres años después del fallecimiento del escritor, que él solo le causaba admiración intelectual. Me quería, yo lo admiraba intelectualmente y gozaba con su compañía. El amor de Borges era romántico, exaltado, no era sentimental sino lírico, pero yo no podía amarlo, confesó en ese libro de memorias. No obstante, se sabe que ambos compartieron abrazos, besos y la cama de un hotel de constitución durante varios años, luego de que él le propusiera matrimonio y ella lo conminó a acostarse. Dice Vioy en su monumental Borges. Estela quería que Borges se acostara con ella. Una tarde, en la calle, se lo dijo brutalmente. Nuestras relaciones no pueden seguir así, o nos acostamos o no vuelvo a verte. Borges se mostró muy emocionado y accedió al convite. Y asegura canto en su ya citado Borges a contraluz. La actitud de Borges me conmovía. Me gustaba lo que yo era para él, lo que él veía en mí. Sexualmente me era indiferente, ni siquiera me desagradaba. Sus besos torpes, bruscos, siempre a destiempo, eran aceptados condescendientemente. Para el autor de ficciones, sin embargo, ella no le era indiferente, por el contrario, le envió sentidas y hasta desesperadas cartas en las que le manifestaba su amor. Borges le dedicó su cuento El Aleph, en el cual el personaje de la eternamente amada Beatriz Viterbo está inspirado en Estela, a quien le regaló el manuscrito. Eran épocas en las que todavía había cartas de por medio entre los seres amados, como esta. Querida Estela, te debo las mejores y quizá las peores horas de mi vida, y eso es un vínculo que no puede romperse. Además, te quiero mucho. Estela, Estela, quiero estar contigo, quiero estar silenciosamente contigo. Ojalá, no faltes hoy a Constitución, Giorgi. Se dice que estas fueron las últimas líneas que Borges le escribió, a quien fue su amiga íntima, durante al menos siete años. Procedente de México, Pedro Enrique Sureña llegó a la Argentina y se instaló primero en el barrio de Constitución y luego en La Plata, donde comenzó a trabajar como docente en el Colegio Nacional de esa ciudad bonaerense. Con su familia, el intelectual dominicano se alojaba en una pensión, propiedad de la señora Astete, quien tenía siete hijas. Fue él, que ya se había vinculado a los círculos intelectuales de Buenos Aires, incluido a Borges, quien en 1927 presentó a Elsa, de 17 años, al escritor que viajó a La Plata para esa cita y a las ciegas. Se enamoró de la joven. Desde entonces, no me dejó más, me perseguía a sol y a sombra. Fue en esa primera cita cuando Borges me juró amor eterno, dijo más tarde la propia Elsa. No pasó mucho tiempo hasta que él le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó y no volvieron a verse durante los siguientes años. Se dice que mediante cartas de 1943 y 1944, Borges le propuso reiniciar la relación romántica, propuesta que ella volvió a rechazar. Le dio pasar un cuarto de siglo para que cuando ella enviudó, ambos se reencontraran y él volvió a requerir correspondencia a los amores que decía profesarle. Finalmente, el 4 de agosto de 1967, Borges contrajo matrimonio por primera vez con esa viuda que había amado en su juventud, pero con quien no parecía compartir demasiadas cosas. Algunos biógrafos señalan a Leonora Acevedo Suárez, madre del autor, como promotora principal del matrimonio. Eran siete las astete, escribió burlonamente Manuel Mujica Lainez, amigo de Borges, cuando se enteró del casamiento. Él tenía 68 años y ella 59. Él era un escritor consagrado y director de la Biblioteca Nacional. Ella cantaba los tangos que Borges odiaba y su pasatiempo preferido era mirar televisión. El matrimonio no funcionó y los medios se hicieron eco de la sonada ruptura. Sin que mediara aviso previo, en 1970, Borges abandonó definitivamente el domicilio conyugal, hizo buscar sus libros por terceros y ese mismo año se formalizó el divorcio. Nacida el 4 de octubre de 1915 en Buenos Aires y fallecida el 2 de julio de 1990 en Ginebra, la misma ciudad donde decidió morir Borges, Silvina Bullrich fue una de las escritoras argentinas más exitosas de la segunda mitad del siglo XX. Novelas como Bodas de Cristal, Mañana digo basta, Los pasajeros del jardín, Mal don, Reunión de directorio y Los burgueses eran éxitos instantáneos de venta. En todas ellas reflejaba los claroscuros de la aristocracia de Buenos Aires, a la cual pertenecía, acompañada por una personalidad extrovertida que la hacía preferida por los medios de entonces. Ya en 1945, en colaboración con Borges, compiló la antología El Compadrito, colección de textos y reseñas sobre las características de ese prototipo porteño. No fue casualidad ni fortuna, dice Vioy en el imperdible diario sobre su amigo. Borges estaba muy enamorado de Silvina Bullrich. En efecto, la atracción de Borges por Bullrich era inocultable y se dice que la llamaba por teléfono casi a diario buscando concretar su amor. En los años 40, cuando colaboraron en la mencionada antología, ella habría correspondido en cierta manera a los requerimientos del autor de la LEF. Un romance intelectual, sobre el cual conviene leer el libro Las olvidadas, de Cristina Mucci, que narra las vidas de tres escritoras que fueron fenómenos editoriales, pero hoy pocos recuerdan. Bullrich, Marta Lynch y Beatriz Guido. María Esther Vásquez tenía apenas 20 años cuando comenzó a trabajar en el Departamento de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Corría 1957 y hacía dos años que Borges dirigía la institución. En esas circunstancias se conocieron y pronto congeniaron intelectualmente, compartiendo largas charlas sobre literatura. Mientras ella disfrutaba de esa amistad, de los saberes que el afamado escritor le compartía, él pronto acabó enamorándose de la joven que hacía sus primeros palotes en las letras. En coautoría publicaron dos libros, Introducción a la Literatura Inglesa, editado por Columba en 1965, y Literatura Germánica Medievales, publicado al año siguiente. En esa misma década, Vásquez fue interlocutora de Borges en varias conferencias y entrevistas públicas e incluso viajaron juntos a Europa. La amistad con Borges me abrió las puertas del mundo, contó la escritora en una entrevista. «Él me llevó a Sur. Conocí a Victoria Ocampo y a todo ese pequeño mundo, que estaba separado, como si fuera una escalera superior», añadió. Viajé con Borges a congresos de literatura muy importantes. Recorrimos toda Europa juntos y conocí a mucha gente con la cual después seguimos por correspondencia a una bella amistad. Completó quien más tarde se convertiría en biógrafa de Ocampo y del propio Borges. Borges, esplendor y derrota, editado por Tuskets en 1996, y Borges, sus días y su tiempo, por Vergara Editor en 1999, son las dos biografías escritas por Vásquez sobre el autor del libro de Arena. Mucho antes, ya en 1958, Borges escribió uno de sus poemas más celebrados, El Poema de los Dones, y se lo había dedicado en la primera edición del Hacedor, que vio la luz dos años después. Sin embargo, cuando el escritor hubo fallecido, su heredera María Kodama ordenó que se eliminara aquella dedicatoria de las reediciones posteriores del poema y del libro. María Esther Vásquez murió en Buenos Aires el 25 de marzo de 2017, dejando atrás una obra importante como ensayista, narradora y biógrafa. Espero que te haya gustado este informe y dejes tu comentario sobre el tema tratado. Y no olvides compartirlo, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.